Buenos días, bienvenidos a Feria y Alegría. ¡Listos! ¡Listos! ¡Aquí se me va a caer! ¡Listos! 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 Blanco manchangui, indio ecuatoriano, tu voz es el lamento que tiene el pajonal cuando le asoce el viento. Ven y cuéntame, pobre indio, por qué lloras con ternura, pues tu raza está vencida y es eterna tu amargura. ¡Toro sin caractos! ¡Levanta tu frente, no le temas al blanco, es tu hermano! ¡Levanta tu frente, indio ecuatoriano! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. 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 Gracias.